Rampla Cerro, 0 a 0, Transmite Oriental a Radio del Mundial, todos los días, todos los partidos, pelota que viene para el medio. Recupera Cerro, Sala Ramos, tira el pelotazo, muy largo para González, la corre igual González, va a pelear González. La va sacando en el fondo, devolviendo de León, recupera Cabrera, la tiene Cerro, va con Cabrera, se frena Cabrera, pasó para Viudés. Va el número 10, la tiene Viudés, marca Machado, sigue con la pelota al 10, pegadito a la raya contra la tribuna Varela. Se va enganchando para el medio, con el esférico Viudés, va tocando para atrás, el esférico para el zaguero, le pega Ramos hacia adelante. El envío largo, lo va a pelear, no puede ganar, lo va ganando por el costado izquierdo, llevando la pelota al jugador Sosa. Después la pierde Sosa, marca en el fondo Rampla, recupera Cerro, va la pelota para Landín, punta derecha, le queda Landín al medio, está, lo tiene, ¡gol! 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 ¡Sosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Sosa! Sosa robó la pelota en la salida, cuando iba saliendo Rampla de Arrobo Cerro, vino a la punta derecha, el toque por abajo, hacia el área mayor, en la zona caliente donde hierve la cocoa. Y apareció González, el número 9, parecía que definía en el primer paro, inteligente, rápido, astuto, audaz, perpicaz en el área, abrió las piernas, como si tuviera ojos en la nuca. Dejó seguir la pelota para la entrada de Emiliano Sosa, que definió su ave abajo, cacheteando la pelota contra el vertical derecho, para vencer al arquero Freitas, pasa a ganar Cerro. En el parque Alfredo Víctor Viera, explota buena parte de la villa, explota la mitad del estadio, Cerro le gana a Rampla por 1 a 0, apareció Emiliano Sosa. Una jugada que se jugó en el terreno de Rampla a buen rato, 3-4 minutos, la intentó Avero, después la intentó Viudes, que arma la jugada, el pase del chaguero, un pelotazo largo, de Ramos, la pelota que va hacia el área, González que se mueve magníficamente y Sosa que viene por detrás. Para ejecutar ya con el arquero Freitas tirado un palo, está ganando Cerro, decíamos que lo veíamos más compacto, más sólido, más ofensivo, por más que en las vallas no había peligro por ahora. Eso que habíamos observado se concreta, trabaja mejor Cerro, en la mitad de la cancha tiene el trámite de partido a su favor. ¿Qué le falta? Puntillosidad, que aparezca más Viudes, que lo habilita el mejor allá arriba a Nicolás González. Ahora lo hicieron y Sosa quedó libre para marcar. Gana Cerro y está bien que gane Cerro, en el comienzo de un partido que le correspondía. Habitat, hacemos la vida más fácil. En la radio Con el siglo del atracado En la radio del mundial ¡Suscríbete al canal!